Nosotros queremos hacer una dinámica, por favor párense, esto es como el himno de nosotros. Quiero que todo el mundo saque sus celulares, porque vamos a grabar un video de 30 segundos para mandarle un mensaje al mierdero de la partidocracia tradicional, a Leonel, ese delincuente, a Abel, otro delincuente, y a Luisa Binader, la Tayota, un delincuente, pero sin sabor. Videos en manos, celulares arriba, la dinámica dice, y el pueblo quita y el pueblo pone. Yo voy a decir, y el pueblo quita, y ustedes con mucha fuerza van a decir, y el pueblo pone, para que lleguen los confines. Somos un partido que no maneja los fondos de todos los dominicanos para explotarlo en campaña. Y como el único recurso que tenemos para poder hacer llegar los mensajes, es utilizando las redes sociales, donde no se necesita dinero y no se necesita mentir. Así que, celulares en manos, y nos fuimos. El pueblo quita y el pueblo pone. Ah, pero es con fuerza que lo escuchen los políticos parásitos, vamos. Y el pueblo quita y el pueblo pone. El pueblo quita y el pueblo pone. Vamos con ánimo. Y el pueblo quita y el pueblo pone. El pueblo quita y el pueblo pone. Pues nosotros somos los que quitamos y ponemos políticos. Vamos a escuchar este merenguito, señores, para que arranquemos a darle forma a esto. Se pueden sentar. ¡Gracias! 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 Tengo que animarlos porque a veces hay uno que se comieron los camarocitos. aquí en la playa, en el ambiente estaban durmiendo uno que está ahí empequeñado señores quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y sacar su tiempo porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y ustedes dedicarle este minuto estos minutos a Mari que le puedo decir que yo no soy política pero se puede decir en español y en buen dominicano tuve un parto muy difícil con Mari Mari al igual que yo es una ciudadana que no sabe de política no cree en la política parasitaria y de verdad que ese parto tuvo difícil porque ahí estaban los delbis que inmediatamente se enteraron que Mari yo la llevaba como candidata a regidora por aquí por Sosua salieron al mar un rebú para convencerla de que ella no tenía la capacidad de ser regidora sino que lo que ellos querían es que ella fuera coordinadora y trabajara para el mierdero pero ella es la que le hace el trabajo a ellos entonces ¿por qué ella no puede ser candidata? los partidos tradicionales le cobran a los candidatos como regidores especialmente el de la FUPO 50 mil pesos para inscribirse y tiene que mostrar el candidato un certificado de 2 millones de pesos para el mismo costearse su campaña entonces eso no es política ellos no van a ir a legislar por nosotros pues eso es una empresa personalizada entonces Mari aquí no tuvo que pagar un solo peso y yo me he convertido en su madrina política y le voy a decir por qué soy de Santiago soy navarretense de pura cepa tengo 25 años viviendo en Santiago y Sosua me adoptó he venido aquí a luchar por esta playa por la privatización de esta playa he venido de manera incansable a pelear y a luchar porque se hiciera el puente de cangrejo cada vez que el grupo de los playeros me ha solicitado nunca nunca los he abandonado y nunca le he quedado mal los primeros que se enteraron que tenía un partido para llevar candidaturas aquí en Sosua fueron todos los playeros de Sosua le dimos el privilegio de que llevaran síndico de que llevaran regidores de que llevaran diputados y que llevaran senadores sin embargo y me duele decirlo que a pesar de haber yo venido aquí desde Santiago saliendo de mis cosas personales para dedicarle a la playa de Sosua mi tiempo mi esfuerzo y dejar de ganarme dinero nos abandonaron dejaron a Marisola y se fueron con el BIS porque todavía parece que en este país la plata vale más que la moral la dignidad y el respeto y para mí eso es vergonzoso ahora quiero decirle al comité y grupos de playeros de Sosua que Yadira amarte jamás jamás se tuerce y las veces que ellos necesiten sea mañana sea pasado sea yo vicepresidenta de la república siempre estaré aquí aún siendo traicionada porque no me parezco a nada de eso me caracterizo por ser una persona íntegra que cumple sus promesas y los que me conocen lo saben por eso me ha rimado a este algo aquí que aunque lo vean chiquitico tiene mucho potencial porque lo tiene a todo lo de las redes sociales a todos los ciudadanos de Sosua y estoy convencida que si Mari pudo coordinarle a los partidos tradicionales hacerle campaña y hacer que muchos de ellos ganaran al igual que el señor Abraham y el señor Alfredo que anda por ahí pues ellos también tienen la capacidad de gobernar porque esos que están ahí ¿saben qué? nos han mentido y engañado durante más de 30 años vinieron aquí a prometerle a los playeros que le iban a construir módulos pero cómo puede ser esos tres aparaticos que están haciendo ahí si hay más comercio que módulos la idea genial que se le ocurre es dejarlo a todos sin empleo privatizarle la playa hacerle un puerto privado y que miles y miles de familias aquí en Sosua se queden sin comida la realidad de Sosua es que la playa de Sosua es el pulmón de Sosua el dinero que se produce aquí es el que llega a Sosua y este municipio vive vive del comercio de la informalidad ahora yo digo ¿por qué votar por el mierdero? ¿quiénes pusieron aquí electricidad? los playeros ¿quiénes pusieron un camión que recoge la basura? los playeros ¿quiénes organizaron que no haya aberraciones sexuales en la playa delante de los niños? los playeros todos los días la playa amanece limpia sin una gota de basura porque los playeros organizados mantienen la playa limpia en esta comunidad de una manera aberrante Mari nuestra próxima candidata a regidora y yo estoy seguro mire que va a ganar porque todo esto que usted ve aquí salió de bolsillo Pérez no salió dinero del narcotráfico no hay dinero maravido aquí porque si queremos un país diferente si queremos que los niños tengan educación si queremos que no haya delincuencia en la calle tenemos que predicar con el ejemplo no hay una sola persona en mi familia que haya aspirado a ningún cargo político porque le quedó prohibido porque para yo hacer un buen trabajo en mi país tengo que predicar con el ejemplo aquí no hay dinero del mierdero de la política tradicional todas las personas que han llegado aquí han llegado con el deseo de arreglar este país ese señor que ustedes ven ahí el doctor Roque Payá candidato presidencial por el PSC duró 10 años en Corea del Sur si salimos hoy a las calles y preguntamos cuáles de ustedes se quieren ir de la República Dominicana todos levantarían la mano si tienen la oportunidad de irse de aquí la pregunta es cómo es posible que un dominicano vaya fuera de este país triunfe ponga negocio venga a su país haga casa se compre un carro y sin embargo la oportunidad que otro país le da su propio país es incapaz de dársela entonces quiere decir que el problema no son los dominicanos que nosotros no somos brutos que los brutos son los que nos gobiernan que son incapaces de administrar correctamente nuestros impuestos y para culminar le voy a decir una cosa Leonel Fernández ganó porque Balaguer le puso la mano en la cabeza y dijo este es el hombre un tipo que no lo conocía nadie que no sabía de dónde venía nunca lo hemos visto en camiseta ni pantalones cortos porque me dicen que tiene el cuerpo lleno de tatuajes y no estoy ofendiendo al tatuaje pero lo que me duele es que ese delincuente no tenga un perfil delictivo y que los jóvenes que salen en sus motores que tienen cuatro garabatos con brazos se le considere como delincuente los verdaderos ladrones y delincuentes de este país están en el congreso esos si son los verdaderos delincuentes luego salimos de Leonel y vino el cabecita de mala palabra que más que todo es un vulgar que porque viene de una clase social se cree que tiene derecho a insultar a toda la gente y ese es Hipólito Mejía ese señor ganó porque el pueblo el pueblo tenía una deuda con Peña Gómez no porque era una persona que reunía las condiciones para ser presidente de la república fue la vergüenza del pueblo dominicano a nivel internacional con sus imprudencias quitamos el desorden ¿por qué? porque a los supermercados le llamábamos la casa del terror el dólar estaba el 65 por 1 después de él vino adivinen quién Danilo mentira los moraditos 20 años en la teta desde Balaguer no teníamos luz se va la luz el 24 y hoy tampoco tenemos electricidad ahora llegó Luis Abinader que ganó no porque tenía la simpatía de ustedes no porque tenía discurso porque le ganó adivinen a quién al hombre que ve todo clarito como un manantial Gonzalo Castillo lo que quiere decir que Luis Abinader es la versión 2.0 de Gonzalo Castillo increíble señores la realidad y con esto culmino es diciéndole que nosotros jamás nos pareceremos a eso Luis Abinader y su pandilla para los que no estén enterados está en un proceso legal internacional y todo el que esté mezclado al PRM y a Luis Abinader que se prepare porque le toca Najayo y extradición muchas gracias gracias Gracias.